Félix, yo me voy a ir al tema que tú tocaste ahorita de la convención del Partido Revolucionario Moderno del pasado primero de octubre. ¿Tú entiendes que fue la mejor decisión expresada por los compañeros la que se tomó en ese proceso eligiendo el candidato que ganó? ¿Y si van a unificarse a apoyar al candidato Francisco Peña que salió electo en ese certamen incluyendo los candidatos que compitieron con Francisco Peña que fueron derrotados en esa convención? Yo entiendo que nadie fue derrotado. Hubo una participación interesante, importante, dinámica y responsable de cada uno de los compañeros precandidatos que querían ser candidatos. Si podemos ver, empezado por el compañero José Andújar, un hombre que dio transformación interesante e importante en nuestro municipio como que las pulgas podemos recordarlas. También podemos ver ese mercado de pintura como él, pues, lo solucionó. En Antoruevo, los chivos, cómo estaba ese desorden ahí. Y cada uno de los tarantines que habían, el abogado de Polarquita y todos esos sectores, y Andújar con Gallardía, con responsabilidad, la enfrentó. Elía Bay, un hombre dinámico, responsable y un hombre de frente hacia la oposición, que es un hombre diputado que ha hecho un gran trabajo desde el Congreso Nacional y para que el PRM llegara al poder. José Boya, un hombre que demostró que tiene dos estructuras que le daban un porcentaje más bajito y sacó un 13%. Y Francisco Peña... Félix, pero se lo lambieron a los tres. Escúchame. No, pero permítame desarrollar el tema. Y Francisco Peña, que fue el que salió beneficiado, que ganó. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tenemos un presidente del partido como Francisco Campuzano, hombre joven, extraordinario, trabajador, incansable. Tenemos Ignacio Aracera, diputado, Luis Sánchez, Ledy Bautista, los dirigentes de la zona, presidente, secretario de la Organización Electoral, el comité municipal. Ahora lo que hay que integrar a todo el mundo y que Francisco entiende, y yo estoy seguro que debe entenderlo, que cada proceso es diferente. Y que ahora lo que tenemos en conjunto todos los compañeros es que buscar las fórmulas de forma con sinergia para nosotros a nivel teoroso en febrero, para en mayo en nuestro municipio, el presidente Luis Abinader saque el mayor porcentaje de votos que ningún presidente lo haya tenido. Porque Luis Abinader que es un hombre de concentración, que es un hombre que mira cómo fue a la casa de Guido y lo felicita por su participación. Entonces ha demostrado que es un hombre que cree en la democracia. Y así entiendo que Francisco Peña, José Andújar, José Moya, Elía, la dirección zonal, la dirección municipal, el presidente del partido, y todo en conjunto nosotros, cada uno, 11 candidatos a diputados que habéis, 65 candidatos a regidores, todo debe bonificarnos bajo una sola dirección, porque ya es el candidato. Y nosotros, entendiendo que Francisco tendrá que entender que necesita la fortaleza de Andújar, porque Andújar, que fue un hombre atrevido, responsable, dinámico, para enfrentar esa problemática que había en el municipio. Francisco Peña, que tiene esa capacidad de conectarse con la sociedad, de caminar el día a día, hacer un chombén entre ambos, entre todos los que fueron precandidatos, que no salieron agresiados, y en qué candidato hoy, y los dirigentes del partido. Que se entienda que todo sería muy importante, que la fórmula real es donde no se patea, sino que se llama hacia adentro, para que todos en conjunto podemos hacer un trabajo que beneficie primero al municipio, porque el que aspira a una posición más, esos compañeros que estaban aspirando, ninguno tiene una apetencia particular y personal. Todo su interés principal es el municipio, que el municipio avance, que el municipio crezca, que lo que hizo Andújar, bueno, tiene que seguirse fortaleciendo. Que lo que cree y lo que entiende nuestro presidente Luis Mirabel, y como lo va haciendo, trabajando en cada una de esas zonas de expansión, en el metro, el teleférico, y las obras que va a hacer ahora, que va a intervenir la Isabela Aguilar. Entonces, que todos nos conectemos en conjunto con el presidente Luis Mirabel, con la dirección del partido, para nosotros salir exitosos en febrero. Y que el primero que tiene que entenderlo, que son procesos diferentes, es el compañero Francisco Peña, porque ya hay ganas, hermano. Esto es una cuestión de que... No, y nosotros sabemos que tenemos dirigentes del partido con la responsabilidad, como esos cuatro precandidatos, cada uno de ellos que participaron. Compañeros con valentía, compañeros con autoridad, y que compañeros que siempre han puesto por encima el partido, los municipios y la sociedad.